hola buenos días y feliz lunes hoy lo que vamos a hacer es una clase para principiantes y vamos a mirar las palabras que utilizamos para formar preguntas en inglés las palabras que vamos a ver hoy se colocan delante del auxiliar y las llamamos question words o wh words empezamos por la palabra what que en español sería que what do you want la palabra which se suele traducir como cual como por ejemplo which do you prefer cual prefieres why se traduce como por qué de pregunta why are you here por qué estás aquí when se utiliza para preguntar cuándo como por ejemplo when do you arrive cuando llegas where se utiliza para preguntar dónde como por ejemplo where is my jacket donde está mi chaqueta who la utilizamos para preguntar quién who is that quién es ese y por último no 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 preguntarías al hanno uno qué no 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 como como how are you como estas no 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 Commission no